Hoy se va a llevar esta botella de camarita, ya que le voy a estar poniendo esta lonchelita morada Ya que hoy le voy a estar haciendo un sándwich de mariposa Se me hace lo más rápido ahorita porque como saben, todos los viernes por flojera o así se los hacemos Tardecito, lo levantamos tarde, no tarde pues, pero apenas tenemos tiempo, no tengo tiempo para hacer tanta lonche Vamos a ponerle jamón, el quesito, en realidad pues me dormí tarde por andarme poniendo las uñas, pero bueno Ahí quedó el sándwich, pues vamos a utilizar el cortador de mariposa para que se lleve una mariposita bien bonita Aplastamos Y listo, así es como se ve Esto de aquí son las origuitas, yo me las como No sobra tanto Y ahora sí, vamos a quitarle la de esa Así es como queda, creo que esto quedó al revés Aquí para detener los Los, este Sándwichitos que no se vayan a A desmoldar o así a A abrir pues Le vamos a poner unos palillitos como decoración Ya ves que las mariposas tienen así Caleres por ahí en medio Listo, esto lo vamos a poner por acá Ahí quedó Por acá tengo una zanahoria, lo que hice fue cortarle la puntita Y con el cuchillo le empecé a hacer así como para hacerla así redondita de los dos lados Y ya la pelé Y ahora le vamos a poner los ojitos Más o menos aquí arriba así Listo, ahí quedó Y se lo vamos a poner por aquí en medio Y ahí queda nuestra mariposita ¿Vieron? Y bueno, por acá de una vez le vamos a poner el jugo Su separador Este separador va al revés Así Vamos a ponerle estos para la fruta ¿Saben qué? Por acá tengo la fresa Le voy a poner su palillito también Ahí quedó Esta la vamos a poner aquí en el amarillo para que resalte más Ahí quedó Y por acá tengo las uvas Me han preguntado cómo las hago en forma de corazón Solo las parto hacia la mitad Entonces este de aquí solamente lo volteo así Más o menos Y así es como quedó más o menos la de esa Y le meto un palillito por el medio Bueno, por acá se los voy a hacer otra vez A la mitad Y nomás se voltea esta Y ya quedó así Y ahora sí le vamos a poner palillito para que la sostenga Listo Ahí van sus tres uvas De este lado le vamos a poner sus vitaminas Ahí quedaron Y su galletita de premio Ya saben que se la tienen que comer en el tiempo de snack Y así es como quedó Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!